Hola comunidad, ¿cómo están? Nosotros somos Masada, una banda de rock cristiano católico de la ciudad de Córdoba, Argentina. Los saludamos con un caluroso abrazo desde la distancia y queremos compartir este momento con María, con ustedes. Me presento, soy Mariano, toco la batería en Masada. Hola, soy Marcos, yo toco el bajo y canto acá en Masada. Hola, yo soy Quique, yo toco la guitarra y canto también en la banda. Y te queremos presentar a continuación una canción que se llama Esencia. Canción que está inspirada en mi intimidad con Dios y que hace mucha preferencia a la espiritualidad de María, de mamá María en su silencio, en su humildad, en su pequeñez, pero tan contemplativa y en actitud de espera siempre a Jesús. Te queremos invitar a compartir esta canción así como ella y a que la disfrutes junto con nosotros. Una vida en tu presencia, buscándote un llamado y una respuesta. Son momentos, son tu esencia, buscándote, encontrarte es mi respuesta. Son momentos, son tu esencia, buscándote, 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 buscánd Una oración me lleva, buscándote Un llamado a la vida eterna Son momentos, es tu esencia Encontrarte es mi respuesta Son momentos, son tu esencia Son momentos en tu presencia Encontrándote Son momentos, son tu esencia Son momentos en tu presencia Encontrándote Son momentos, son tu esencia Encontrándote, son momentos en tu presencia Encontrándote Esperemos que hayas disfrutado de esta canción Esperemos que hayas podido rezar con ella Que hayas podido tener un momento y un encuentro con Dios Así como lo tuvo María También queremos invitarte a que nos sigues en nuestras redes sociales Como arroba Masala Grupo en Instagram, en Youtube, en Facebook También que nos sigas en nuestras plataformas de streaming Spotify, Apple Music, Deezer Nos podés encontrar también como Masala Grupo Esperemos que hayan preparado y que hayan encontrado a Dios En este momento de oración con la canción Y queremos recordarte Que con María Quédate en casa Y un nuevo Car outra Y Quédate en casa Y Gracias por ver el video.